Y ya todos crecimos, yo creo que yo soy la viejilla que todavía sigue en el rodeo y me resisto a dejarlo. Salud a Ronnie Copp que nos va a acompañar mañana en la transmisión de los juzgamientos. Excelente, para dar un abrazo muy especial. Marita, te escuchamos. Compañeros, ¿ya compraron la entrada a la mejor fiesta de música regional mexicana en Guanacaste? Ya, la compramos. Ah, súper bien, Liberia va a vibrar, es pesado 5 de agosto, no puedes perderte el zarpe de la expo con Edén Muñoz. Vamos a disfrutar temas como chale a la antigüita, te perdonaría, simplemente gracias. Entre todos los éxitos de Edén Muñoz. Un concierto para mayores de 15 años. El cupo es limitado, compra tu entrada antes de que se agoten a través del WhatsApp 86-69-90-50 o en www.specialticket.net ¿Sabe con quién compré la entrada? ¿Con quién? ¿Con Jancito? ¿Va a ir con él? Sí, claro. Súper bien. Sí, Jancito. Oiga, ahí tenemos la... Jancito me llevó, como si compramos la entrada. Ah, no, excelente para el zarpe de la expo. Así es. Ahí está este equipo. Ese ternero está bien grande. Sí. Bien grande. Y ahí está el hijo Toñillo. Y ese muchacho es súper fuerte, súper fuerte. Y vean cómo les costó volcar ese ternero. De hecho, que la competencia, la edición 2, por así decirlo, el rodeo criollo, los chiquillos decían que el ganado no era tanto lo grande como lo pesado. Era brangos, entonces es un ganado que es de carne, entonces todo el tiempo va a pesar. Claro. Entonces ellos decían, no era tanto lo grande el ganado como lo pesado que era para volcarlo. Y en este caso, vemos que no es mucha la diferencia, porque este ternero está bien grande en comparación a los otros. Vamos a aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a nuestro compañero Mauricio Hernández, que en el día de hoy se encuentra cumpliendo un año más de vida, deseando que cumpla 150 años más, ¿verdad? Así es. Felicidades, Mau. Felicidades. Muchas felicidades, bendiciones. Así es. Invitémosle a una rumba, porque donde hay rumba, hay fiesta. Y hoy con cumpleaños, doble fiesta. Claro que sí, bueno, ahí está. Toma, Mau, aquí, dame, 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 dame. El hijo de Toño, aparentemente, sale un poco cansado, agotado de esa batalla que se dio con ese ternero para volcarlo. Y ahí, pues, aparentemente le sacó el aire a Adriana. Dino, es que ese ternero le anduvo por todos lados, se le paró en el pecho, en la cara, por todos lados le anduvo ese ternero. ¿De dónde va? Ahí lo llevan. Que esté ahí caminando, está bien, digamos. Sí. Sí. A puro cuerpo lo volcó, a puro cuerpo. Y tamaño a poloveses también. ¿Ese hombre es fuerte? Sí, ese hombre es bastante fuerte. Y ganó la partida el ternero porque no vio cómo lo llevaban, el pobre muchacho. Compañeros, estilos y sastrería para toda ocasión, formal e informal. Novias, 15 años, graduación, caballeros y niños de todo en un mismo lugar. Venta y alquiler, diseñamos su estilo, lo más completo del país. Teléfono 24-30-70-67 y WhatsApp 72-17-26-67. Estilos y sastrería. ¿Veo cómo lo llevan, Adriánita? Sí. ¿No va, no va, lo llevan? Sería bueno que lo lleven a la Cruz Roja, aunque se sienta bien, que lo revisen, porque sí, ese ternero se le anduvo parando en el pecho y por todos lados. Sí, está bien. Así es. Y eso es parte de lo que el hombre con coraje, con ese ahínco de que su equipo siga manteniendo. Correcto. Pero, como dice usted, es un hombre muy fuerte y pues trabaja, le gusta este tipo de trabajo y ahí lo vimos.